Yo soy el nuevo jefe del Departamento de Prevención y Seguridad, nombrado recientemente en la zona de Concepción. Fuimos convocados el día de hoy, juntamente con el señor director, él no pudo asistir, tiene otro compromiso también, el señor comandante, el ministro indirecta por la zona, entonces él está acompañando esa comitiva. Me tocó la oportunidad de venir a escuchar a los concejales, la situación que estamos pasando, de hecho estamos, nuestra llegada acá en la ciudad, nos hemos interiorizado de la situación, de la problemática de la zona, y estamos viendo y tratamos de solucionar, nuestro mayor déficit es la escasez de personal, pero como lo estaba mencionando también, nosotros con eso no podemos quedar en el intento, con lo que tenemos, con los medios de recursos humanos, material disponible, nosotros vamos a estar realizando el trabajo de la tarea de prevención, en las vías públicas, en los barrios, en los diferentes lugares, entrar y salir a la ciudad también. ¿Los delitos más comunes, cuáles son de acuerdo al análisis, de acuerdo a las estadísticas que manejan? Robo de motocicleta lo que más, son pocos, pero más, robo de motocicleta, lesión, y últimamente este fin de semana en el departamento mismo se tuvo tres homicidios, también eso es lo que es un poco preocupante, el índice de violencia que estamos nuevamente sintiendo. ¿Cuál es la población que tiene el departamento de Concepción y la cantidad de funcionarios policiales? Pues, siempre estamos con ese déficit de personal, como les estaba mencionando, con los medios humanos disponibles vamos a estar luchando, realizando nuestro trabajo de prevención. ¿Movilidad? Y cada comisaría, creo que la mayoría tiene móvil. Tiene móvil.